¡Suscríbete! Mucho más tiempo Y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video Súper, súper interesante Y bueno, al comienzo me daba mucho miedo hacerlo Pero bueno, me arriesgué No sé si es que todavía no me siguen en mi canal de vlogs Vayan a seguirme Porque ahí les cuento muchísimas cosas de mi vida Para que ustedes más o menos sepan Por qué hice este video y por qué lo hice de esta manera Pero bueno, en el video de hoy les voy a enseñar Cómo pueden ustedes depilar sus cejas en casa Tengo una técnica que bueno Vine como que practicando desde hace mucho tiempo Antes de hacer este video Y bueno, tuve que esperar que mis cejas Crecieran como un poco más de lo normal Y pues ya me sentía con estos pelos súper raros ahí en mis cejas Y este, bueno Es una técnica que da un poco de miedo al comienzo Pero bueno, cuando ya tienes un poquito más de práctica Ya es un poco más fácil Y este, bueno Es fácil Pero a la vez también es un poco Como que necesitas un poco más de práctica Para poder hacerlo ya muy muy perfecto A mí todavía no me sale muy bien Pero bueno, este Si es que no me siguen en mi canal de vlogs Les cuento que ya estoy viviendo aquí en los Estados Unidos Así que Aquí es súper, súper, súper Primero difícil encontrar alguien que Como que dé confianza para que te haga tus cejas Y en, por otra parte Es costosísimo Ir a depilarte tus cejas Este Yo en Ecuador pagaba como dos dólares Para que me depilan las cejas Y pues aquí tengo que pagar más o menos como 20 dólares Y más el tip como unos 25 dólares más o menos Así que bueno Este, empecé a practicar esta técnica Este, es como que dibujas tu ceja Y después te la Te la vas, este Depilando Pero bueno Para que sepan cómo es y cómo lo hago Este Siéntese Póngase cómodas Prepárense para ver este video Y bueno, espero que les sirva Les guste Y pongan en práctica Para que ustedes también puedan depilarse De esta manera Así que Vamos a comenzar Bueno mis amores Lo primero que vamos a hacer Es cepillarnos nuestras cejas Y bueno Aquí vamos a ir viendo El exceso de pelitos que tenemos Y para eso Vamos a necesitar Este La misma brocha que estoy utilizando Es la que voy a usar Para empezar a dibujar Mi ceja Como pueden ver Aquí tiene Es un pincelito Súper delgado Y vamos a marcarnos Desde el recto De nuestra Se puede decir Lóbulo externo De nuestra nariz Este Vamos a hacer Una niñita Vamos a guiarnos Del iris De nuestro ojo Y vas a ver Al frente Para hacer la línea Del centro Y la línea Externa Te vas a guiar Igual al recto De tu nariz Pero llevándole Hacia el canto Externo De tu ceja O al recto De tu ojo Y es así como Vas a delinearlo Después vas a utilizar Este Cualquier Crayón O cualquier Delineador De un color Diferente Este O claro Yo estoy utilizando Este jumbo blanco De NYX Y voy a empezar Este a unir Solamente Las líneas Que ya dibujé Antes Este Trato de hacerlo Por fuera Unir las líneas Por fuera Como puedes ver Aquí en la imagen Es más fácil Este que me entiendas Y vas a ir dibujando Tu ceja Sin miedo Vas a hacer Lo mismo Con tu otra Ceja Para este Siguiente paso Voy a utilizar Unas pinzas Este Depende de las pinzas Que te gusten Hay unas Con puntitas Redondas Otras más Planas Y así A mi me gusta Utilizar las Que son más Planas Porque siento Que estas Arranjan mejor El vellito De la ceja Así que Vas a ir Quitando Todos esos Pelitos Que tienes En exceso Los que Has marcado Con Este El delineador O crayón O lo que tengas Que hayas puesto Al contorno De tu ceja Sin miedo Vas a ir retirando Todos Esos Cabellitos O pelitos Que tienes Por fuera De este Marco Que hicimos Después Después con la ayuda De una toallita Desmaquillante Vas a quitar Este Todo Este Lumbo Blanco Que pusiste O cualquier Delineador Que hayas Utilizado Y vas a ir Viendo Como Tu ceja Ya fue Dando Una forma Como pueden ver Este Mis cejas Son No son Tan Pobladas Así que Este Les voy a mostrar Cómo es Que yo Relleno Mis cejas También puedes Ayudarte Después Si es que te quedan Unos pelitos Como Incompletos De haberte sacado Puedes ayudarte Con la pinza De nuevo Yo voy a utilizar Esta pomada Que es de Anastasia Es en el color Brown Y Tomo un poquito Y quito el exceso En la tapa Como pueden ver Después Peinas Tus cejas Aquí me salieron Dos Espinillas Horribles Pero bueno Y después Vas a Empezar A rellenar Tu ceja Comienza Haciéndolo No tan Este Como pronunciado En la parte Interior De la ceja Se puede decir Y lo vas a ir Y vas a ir dibujándola Y rellenándola De a poquito Ayúdate con este Pincel Perdón Con esta Como cepillito Para quitar El exceso Después Voy a utilizar Un corrector De NYX Que es súper 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 Claro Muchísimo Más claro De lo normal Este Y vas a hacer Vas Con este Te vas A ayudar Para corregir Este Si es que se te fue Mucho A mucha pomada O si es que te saliste De la línea O de algún Ángulo De tu ceja Y esta Te va a ayudar Muchísimo A perfeccionar La forma De tus cejas Yo lo difumino Con mis dedos Porque así Se me hace Mucho más fácil Y bueno Mis amores Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Como ven Es como una técnica Un poco rara Porque es como que Parece que te vas a sacar Pelitos Que no deberías Pero bueno Este Nada Así es como yo estoy Depilando mis cejas No me gusta mucho Utilizar cera Porque Este Con el tiempo El El hecho de que La cera La peguen a tu piel Y vayan jalando Hacen como que Tu párpado se caiga Y yo ya De por si tengo Como que Mi párpado caído Este Entonces si No me gusta mucho Depilarme con Con cera Así que bueno Aquí he optado Por depilarme con la pinza Como ustedes pudieron ver Pero también hay como Unas navajitas Y bueno No me gusta tampoco así Porque cuando El pelo empieza a crecer Como saben Este Las raíces Lo más grueso Del vello Y eso es lo primero Que sale Y después va saliendo Más delgadito Pero a mi no me gusta Hacerlo con Ni con navaja Ni con nada de eso Y ni tampoco Con cera Me gustaría Encontrar alguien aquí Que me pueda depilar Súper bien con hilo Pero todavía no lo he encontrado Así que Este Más vale que yo aprenda A hacerlo Y bueno Esa fue la manera Más fácil Este Si me tomó Mal un tiempo Este Practicar Y todo eso Por otro lado Este Si es que escuchan Que estoy hablando Un poco diferente Es porque Me sacaron ya por fin Mis braces O mis rackets Y bueno Me siento un poco Incómoda Pero bueno Este Tengo planeado También un video Y contarles Cómo fue Y la 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 Y por qué Y qué tengo Y tantos cuidados Y tantas cosas Este Bueno Todavía no están al 100 Pero bueno Les voy a hacer otro video Contándoles cómo fue Espero que les haya gustado Muchísimo este video Les sirva Denle deditos arriba No se olviden de suscribirse De pasar por mi canal De vlogs También darle Este Un like A este video Y compartirlo Con todos 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 sus amigos Nos vemos en la próxima Las quiero Besos Bye Bye